Y me fui bien lejos Pa' mirar de cerca lo que cerca hacía que lejos lo viera Y me fui bien solo Pa' hallar compañía con las soledades que al final Que al final son mías Y me fui con frío de buscar calores A encontrar tibieza pa' mis resplandores Amargué en aurora de palabras dulces Y endulcé mi boca con amargas horas Y lloré en silencio Y callé a los gritos Y aspiré vacíos pa' soplarle al viento Y mordí mis labios pa' sangrar un beso Y agrandé mi sombra con la luz del seso Escarbé en el vientre la raíz del pecho Y encontré la nada De encontrar lo hecho Y me fui bien solo Pa' hallar compañía con las soledades que al final son mías Y enderecé pa'l camino buscando dónde encontrar Un reposo pa'l olvido y olvido pa' reposar Enderecé pa'l camino y en las huellas te encontré Con un olvido llegaste Por eso te recordé Ahora miro pa' adelante No quiero mirar pa' atrás Me quedo con tu recuerdo Ya no pretendo olvidar Tu recuerdo Tu recuerdo me hace sombra Tu sombra es tierra no más Cuánta tierra hay en mis ojos Cuando tu sombra se va Por ser tierra y por ser sombra Siempre te puedo mirar Ahora miro pa' adelante No quiero mirar pa' atrás Me quedo con tu recuerdo Ya no pretendo olvidar No quiero mirar pa' atrás Me quedo con tu recuerdo Gracias por ver el video.